¿Qué objetivo es seguir con la campaña de sensibilización en cuanto a la calidad turística que tiene que tener en este caso el turismo? Y las personas, las empresas, los operadores interesados. Entonces sería de seguir fomentando esto, porque que duda cabe que en la provincia tenemos seis, entre ellas Linares, que para la consejería y para la delegación territorial es muy importante. Entonces, que duda cabe que tenemos que agradecer a las personas, a las empresas, a los operadores interesados en este tema, para que dentro de lo que es el sistema Asiste, pues estén preparados, estén preparadas para que ofrecerle, en este caso al turista, ofrecerle al visitante, ofrecerle a la sociedad cada vez una mejor calidad en cuanto a los productos que se le van a ofrecer a esos visitantes. Y ese es el objetivo de la jornada, que la gente interesada, operadores, empresas y autónomos, pues cada vez estén más preparados, más formados para ofrecerle muchos más recursos a los que son los visitantes que podamos tener, en este caso, en Linares. Efectivamente, ya Cristóbal Quesada, que es el jefe provincial de turismo, explicará en su conferencia los requisitos y las particularidades para obtener los certificados y también para estar en una conexión constante, en este caso, con la institución, la Consejería de Turismo, en este caso, efectivamente. Bueno, y tan importante como… porque ahora mismo, bueno, lógicamente también la calidad se ve, ¿no?, desde que nace un establecimiento, pero es verdad que tenemos cuantificados todos los que tenemos, las plazas hoteleras, tantos establecimientos, tantos lugares de ocio o de interés turístico, tenemos cuantificado todo. Pero en el ámbito de la cualificación, de la calidad, hay mucho que hacer, mucho por andar, ¿no? Y eso no se consigue solamente de una parte, tiene que ser el compromiso de toda la sociedad. Es decir, por un lado, en este caso, lo avala precisamente la Federación Española de Municipios y Provincias, junto con Tour España, de tal manera que proporcionan un instrumento en el que es elemento importantísimo el propio municipio, los propios ayuntamientos, para que sean los que, de alguna manera, coordinen, articulen y sirvan de instrumento catalizador entre lo que es la oferta, lógicamente, los intereses privados, los intereses de los distintos lugares turísticos, de hostelería, establecimientos y demás, para que mejoren nuestra calidad. Y además que no sea algo que se otorga de una manera que no sea con rigor, sino todo lo contrario. Es decir, se otorga un certificado de compromiso de calidad turística. Eso quiere decir, para quien va a visitar un lugar que tiene garantizada y sabe que tiene determinados requisitos que van a cumplir los establecimientos donde se alojan, la atención que va a recibir y todas esas cuestiones. Eso es cualificar y darle calidad a los destinos turísticos. Y eso tenemos que trabajarlo, como es natural, desde la Administración y las distintas Administraciones, las instituciones turísticas o las organizaciones turísticas, en este caso Tour España, que facilita el guión método de la asesoría técnica para todos los que son empresarios de la hostelería o de establecimientos con una clara, evidente o indirecta repercusión turística. Y eso es algo que tenemos que trabajarnos también aquí, además de otras cuestiones, porque por ahí también el tema de empleo tiene, como es natural, unas dimensiones importantísimas para la sociedad local en este caso y porque además tenemos que darle la representatividad y calidad necesaria y cualificación necesaria a lo que vengan a ver y en la estancia de todos aquellos que nos visiten, porque hay que cuidarlo, eso hay que cuidarlo mucho. Sí, claro que es positivo porque eso nos va a permitir ir generando ese patrimonio atractivo. Nosotros tenemos dos elementos claves en Linares. Nosotros, lo he dicho muchas veces, no tenemos playas, no tenemos montañas, no tenemos la monumentalidad de Úbeda y Baeza, pero sí tenemos dos elementos que son especialmente por su propia cualificación de un interés especial, que tampoco los tiene en otros lugares, y es nuestro patrimonio minero representado y simbolizado en ese proyecto, que es la iniciativa Turismo Sostenible, que sigue adelante, con la mina visitable, a pie de la futura autovía, la 32, y por supuesto Cástulo, nuestro yacimiento arqueológico de Cástulo, que es clave. Esos dos elementos son los que queremos aportar a ese conjunto de oferta turística que hay en la provincia. Y eso nos dará una especial oferta que, ya digo, se sale de las demás, porque montañas, parques naturales hay muchos, pero minas visitables no las hay como la que estamos haciendo, la que queremos hacer, ni un yacimiento arqueológico con una riqueza patrimonial como ese último mosaico que tenemos en Cierna, o que estamos descubriendo y excavando y documentando, y esos son nuestros dos elementos. Luego, por supuesto, pues nuestra Semana Santa, nuestra hostelería, nuestras tapas, todo eso que complementa el ámbito taurino también, todo lo que pueda tener un interés en los museos, por supuesto, el arqueológico, el Andrés Segovia, y todo eso tenemos que ponerlo en solfa, en una vida, en forma armónica, pero tenemos que tirar dos proyectos que nos distingan de otros, que hagan ese llamamiento y que nos permitan introducirnos en ese conjunto de oferta turística que hasta ahora en Linares, pues ya sabemos que no nos creíamos que podíamos ser turísticos, y lo somos, ya vamos viendo autobuses por aquí, gente mayor que viene a ver el Centro de Interpretación, el Museo Rafael, todas estas cuestiones. Para eso, precisamente, se ha creado el pósito como ámbito o centro de recepción de visitantes, interpretación de la ciudad, y eso es lo que tenemos que trabajarnos, pero hay que hacerlo todos los días, y especialmente con la gente de los hoteles, la gente de los establecimientos turísticos, vamos, de la hostelería, con la Cámara de Comercio, con la Asociación de Comerciantes Industriales, y con todas aquellas entidades y las personas que llevan el tema del patrimonio, la formación de los agentes policiales, la formación de los taxistas, para que cuando alguien llegue, que tenga, todo el mundo le pueda decir, pues aquí, allí, allí, allí puede usted ir, toda esa formación que requiere dar una respuesta conjunta y de calidad a todos los que nos puedan visitar y nos puedan visitar en un futuro. Y eso hay que promocionarlo, porque, de hecho, tenemos un paquete turístico en concreto, el fin de semana ese accesible, que ya es una oferta muy concreta y específica, dirigida a un sector turístico que, bueno, nos pone en la avanzadilla, aunque nos hayamos incorporado a esto, y se trata de eso, de rentabilizar nuestros recursos y, dentro de las posibilidades que tenemos, hacerlo bien y, sobre todo, con ese trabajo de coordinación y colaboración que es absolutamente necesario, todo el mundo, de la sociedad local, para que, y tenemos aquí el instrumento, y nosotros somos, de alguna manera, la herramienta para facilitar ese trabajo entre las administraciones y, ya digo, Turo España, y, por supuesto, la Junta de Andalucía y, por supuesto, la sociedad local hilarense.